Si no firmas con Alberto, te vas a arrepentir. Está bien, no quiero arrepentir. Crearé una colección para Velvet. Alberto, eres muy afortunado. Te casas con una gran mujer. Ya lo he hecho. Escúchame, Patricia. No pierdas de vista a Ana. Sospecho que sigue juntos. ¿Qué has descubierto? Yo hago usted razón, madre. Sigue con Ana, les he visto besarse antes. Acabo con esta pantónima cuando yo quiera. Te quiero. Gracias por ver el video.